Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no sufrí de amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Tenía que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas y me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí Y nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comparto que estás aquí Pero pasado un tiempo yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar